A lo pronto nosotros sabemos que fueron cinco los separados de la selección mexicana de fútbol. Obviamente nos gustaría estar al tanto en caso de que así fuera, y obviamente también en torno a qué es lo que podía decir la directiva del conjunto de las Águilas de la América, que también se ha manejado silenciosa, si no me equivoco, en torno al tema de Francisco Guillermo Ochoa. Sí, lo que pasa es que ya no es su jugador, el muchacho hasta donde yo tengo entendido no renovó contrato, y por eso puede negociar en estos instantes directamente él y su representante, Jorge Berlanga, repito, allá en Europa, yo no sé qué tanto le interese a la América si este muchacho ya no tiene contrato con ellos. De otra manera no se pudiera pensar en que Memo se fuera al ajacio de la Liga Francesa, este pequeño club que juega en la isla de Córcega, sería imposible, ¿no? Realmente, porque Memo en el mercado internacional, cuando menos, el América pediría unos 5 o 6 millones de dólares, digo yo, cuando menos, y este equipo es imposible que pudiera pagar esas sumas de dinero, pero tienes razón, vamos a estar atentos en relación a lo que América pueda o no llegar a declarar. Lo que sí te puedo decir, y perdón que cambie un poquito de tema, es que ya llegaron los muchachos que fueron dados de baja de la Selección Sub-22 de México, ya llegaron a la ciudad, va a ser aproximadamente una hora, aterrizaron en la Ciudad de México y no dieron entrevistas, fueron sacados por otra puerta donde la prensa no tiene acceso, así es que estos muchachos, que hay que decirlo también, no son unos delincuentes como algunos los quieren señalar, simplemente se equivocaron, han sido castigados, regresan ya a la Ciudad de México y no hubo contacto alguno con la prensa. ¡Gracias!